¡Suscríbete! Esa aseveración, me llamó por teléfono y pidió disculpas, creo que realmente es un momento muy difícil, realmente sabe lo que significa la inseguridad que él que lo sufre y creo que es atendible a veces tener una propuesta destemplada, pero en nada daña lo que nosotros reconocemos en él, al contrario, creo que es una propuesta muy seria y responsable la que hace desde el periodismo. En nada daña lo que nosotros reconocemos en él, al contrario, creo que es una propuesta muy seria y responsable la que hace desde el periodismo.